La infanta Pilar, la relación entre Leticia y Doña Sofía es buenísima. La Galería de Cristal de Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, albergó en la tarde del miércoles 25 un acto benéfico para conmemorar el 50 aniversario de Nuevo Futuro y su famoso rastrillo. La cita contó con la presencia de distintas personalidades, como Agatha Ruiz de la Prada, Sol Soles Díez de Rivera, patrona de la Fundación Cristóbal Valenciaga y musa del genial diseñador, y una cuqui fierro en silla de ruedas. También asistió la exalcaldesa madrileña Ana Botella, que no quiso responder ninguna pregunta y evitó así comentar la dimisión de Cristina Cifuentes.Quién sí atendió a Locke fue la infanta Pilar de Borbón, presidenta de Honor de Nuevo Futuro. Aunque en un principio se mostró reticente a responder preguntas relacionadas con Casa Real no pienso hablar de mi familia, espetó a los reporteros, la tía de Felipe Vici que habló con este suplemento sobre la recuperación de don Juan Carlos, operado de la rodilla hace dos semanas. La infanta Pilar también se manifestó también sobre la relación entre doña Leticia y su suegra, doña Sofía, muy comentada tras el desencuentro en la Catedral de Palma de Mallorca.